Hola, muy buenas, soy Curro Huesandrade junto a Rosa García Perea y gracias a la Editorial del Muzara os vamos a acercar en estos días de confinamiento y de Semana Santa sin pasos y sin calle un trocito de la historia de la Semana Santa de Sevilla para niños. Os vamos a leer las cartas del abuelo que manda a su padre en este libro que ya os lo habrá enseñado Rosa, Historia de la Semana Santa de Sevilla para niños, que recorre la historia de la Semana Santa de Sevilla y del cual Rosa os ha leído ya la primera carta. Yo en este caso os voy a leer la segunda, ¿de acuerdo? Querida Paula, como todos los años, este viernes de dolor y tu padre y yo tuvimos la misma discusión. Aún no eran las cinco. Después de un par de llamadas para recordarme que estuviera esperando en el portal de casa, me recogisteis en vuestro coche. Faltaba media hora para la salida de la cruz de guía, pero yo ya tenía las manos y posillas en el estómago típica de poder compartir contigo la salida del primer paso. Tú también estabas contenta y apostabas en voz alta sobre el sabor del primer cadamelo que recogerías. Me encantan los de fresa, pero seguro que me lo dan de libón. Espero que al menos sea de los blanditos. Tu papá, sin embargo, estaba agobiado. Iba ansioso por encontrar un aparcamiento. Con la hora que es, vamos a tener que dejar el coche en el quinto pino, nos dijo. En el quinto pino no, lo vamos a dejar en Pino Montano. Papá, déjate de guasa que yo ya he estado hoy en un atasco parado un buen rato. Llegué tarde a casa de mi suegro y tengo la comida casi en la boca. He comido como un pavo. No te quejes tanto, Fernando. Sabes que al final del barrio, cerca de la Ronda Norte, hay sitio. Se tarda menos de un cuarto de hora en llegar andando hasta el mercado. Además, esto todavía no es Semana Santa. La Semana Santa empieza cuando vemos los nazarenos blancos en el porvenir, le digo a tu padre para mosquearlos aún más. Eres un antiguo, papá. Las hermandades de víspera, como se llaman, son la Semana Santa igual que la demás. Bellavista, Torre Blanca o el mismo Pino Montano pertenecen a Sevilla igual que la calle Sierpe y tienen muchos más vecinos. Si en el centro ya solo quedan turistas y los cortejos de sus cofradías cada vez tienen más nazarenos. Yo sé, Paula, que tu padre lleva razón. Los barrios son el ingrediente sin el cual Sevilla no existiría. En estos barrios están las pequeñas tiendas donde se dan los buenos días con alegría, los pisos a los cuales se vuelve después del trabajo, las habitaciones donde estudian los niños y niñas como tú. Es en los barrios donde se crían las familias que hacen la ciudad y, cuyas ilusiones están puestas, entre otras muchas cosas, en sus hermandades. Pero esto no se lo digas a mi hijo, es decir, a tu padre, porque me quedarían sin la broma para el próximo viernes de Dolores. En realidad, tú zanjaste la discusión con una de esas frases tan inocentes y a la vez tan inteligente que dices siempre. La Semana Santa empieza cuando me encuentro a mi amiga Iniesta viendo pasos junto a sus padres. Y es que cada uno pone el comienzo de la Semana Santa donde su corazón le dicta. El mío estuvo este año cuando recogí del aeropuerto. A ti te lo puso la mañana del domingo de Ramos, a las puertas de la Capilla de las Tres. Eran las nueve y veinte y quedaban unos minutos para que abrieran. Cada año habrán más tarde, se quejaba tu padre quisquilloso. Aunque había poca gente, no más de quince personas, hacíamos cola ordenadamente. Se te notaba intranquila, como extrañada, mirando para todos lados. Todavía no he visto a Iniesta. Siempre nos cruzamos con ella viendo la hermandad del Claret, cerca del campo del Betis. Pero este año no estaba donde siempre. ¿Será porque íbamos tarde por culpa de tu abuelo, que se dejó la cartera y tuvimos que pasar por casa de nuevo? Comentó tu padre, riéndome otra vez. O tal vez porque había mucha gente y simplemente no coincidimos. Me defendí. Si no la vemos aquí, me voy a preocupar. No se pierde nunca al señor de las penas. En ese instante, una mano se apoyó en tu hombro para interrumpirnos. Era una voz suave que llamaba tu atención con cariño. Paula, amiga, qué alegría me da encontrarte. Iniesta, me estaba acordando de ti. Respondía y mientras abrazaba ahí. A pesar de solo coincidir con Iniesta unas pocas fechas al año, te tratabas con ella como si pasarais todas las tardes juntas. Es otra de las cosas bonitas que tiene nuestra fiesta, el poder reencontrarte con gente como si fuera todos los días igual, como si no hubiera pasado un año. Con toda naturalidad, conversasteis como dos expertas cofrades. A Iniesta le gusta más el paso del Cristo con lirios. Tú preferías los claveles. Sí coincidíais en las flores de la Virgen, muy elegantes. Y me dejasteis boquiabiertos al recordar que la estrella tiene dos palios. Este es el palio antiguo de la Macarena. El nuevo se lo pusieron el año pasado. Os apunté para que no faltara el dato. Después reparasteis en las vísperas recién vividas. Recordasteis el curioso color morado de los nazarenos del Cristo de la Corona, ese que pasa junto a la Giralda. Os encantó como se mecía el olivo de la hermandad del dulce nombre de Bellavista. Os dejó dudas, eso sí, el pequeño gorrito que llevaba el incirineo de la cofradía de San José Obrero. Mi madre me ha explicado que ese sombrero se llama Kipá y es propio de los judíos. Es una tradición judía muy arraigada. En el paso del Cristo de la sentencia también hay un sallón que lo porta. Quise añadir para poder enseñaros algo, aunque oyéndoos la verdad que era yo quien tenía que aprender más de vosotras. Os voy a parar un momentito para enseñaros también las bonitas ilustraciones que Ana, la editora, la ilustradora del vídeo, nos ha hecho para esta ocasión. Continúo, ¿vale? Con el interés reflejado en los ojos, anotasteis el dato en vuestras cabezas, igual que hace un ordenador, y seguisteis observando. Abuelo, ¿y esas dos mujeres con corona y un niño de la canastilla quiénes son? Son la Virgen María, que porta al niño Jesús, y la madre de la Virgen, Santana. Señá Santana, que se llama aquí en el barrio, y es la patrona de Triana. ¿Sabe usted muchas cosas, señor? Me preguntó Iniesta. Es que mi abuelo fue profesor y estudiaron mucho. Ven conmigo, Iniesta. Le dijiste. Vamos a ver la lista de los nazarenos para saber dónde sale mi amigo Diego, que me ha prometido una medallita. Ya fuera de la capilla, en el callejón, repasasteis la lista de amigos que salía de Nazareno, y presumisteis haciéndoles las mayores de las entradas a las que os iban a llevar vuestros padres. Pues yo ya aguanto hasta tarde, decías a tu amiga. Y es que, en Semana Santa, la antigüedad es importante, pues el tiempo, además de más intenso, se cuenta al revés. Como si toda una vida cupiera en una semana. Probablemente te estés preguntando por qué te escribo todas estas cosas si tú ya las recuerdas perfectamente y no tiene nada que ver con la historia. Los motivos son dos. En primer lugar, es porque precisamente el tiempo es quien ha ido construyendo nuestra Semana Santa. Ya te avancé que la Semana Santa no ha sido siempre como la conocemos ahora, y ha vivido muchos cambios. La segunda razón es porque no está muy claro cuál es el origen de la Semana Santa, teniendo cada cual su versión más o menos real de cómo fue. Como nos pasa a tu padre y a mí todos los días de Dolores. Si buscas en internet encontrarás que la Semana Santa es la recreación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con todo, no estaría cumpliendo mi labor de explicarte qué es la Semana Santa de Sevilla si me quedara ahí y no averiguara más del asunto. Para ello voy a remontarme muy atrás, incluso antes de Jesús de Nazaret. Me plantaré en un lugar muy cerca de Sevilla, en el Cerro del Carambolo, en lo que es hoy el pueblo de Camas. Fue hace más de 25 siglos, entre los siglos VIII y VI antes de Cristo. De esta época es el tesoro del Carambolo, un conjunto de piezas de oro que al parecer se usaban en los cultos del cercano santuario de los diosos fenicios Astarte y Val. Porque, aunque a veces no sea difícil de entender, querida Paula, todos los pueblos han tenido sus dioses y sus formas de venerarlos y rendirle en culto. Los romanos, que pasaron por aquí para compartir, para convertir la antigua Spal en Níspalis y traer los avances del mundo clásico, también tenían su religión y sus propias fiestas. Los romanos, como los griegos, eran politeístas, es decir, que tenían muchos dioses. Cada dios era honrado debidamente, con bastantes conmemoraciones que llegaban a llenar el calendario. En el mes de aquí, por ejemplo, tenían las veneralias, que empezaban el primer día del mes, las cerealias y las floralias. En algunas se hacían procesiones que contaban con antorchas y máscaras, acudiendo a ellas grandes muchedumbres que buscaban participar. Y es que, como ves, tenemos más de los romanos de lo que muchas veces recordamos. Curiosamente, el imperio romano empezaba a entrar en crisis cuando dos jóvenes sevillanas fueron castigadas por culpa de una procesión. Según la tradición, en el año 287, dos alfareras, precisamente de Triana, de nombres Gustas y Rufina, se negaron a dar dinero a la procesión de Salambó, uno de los dioses romanos. Los que iban en la misma, enfadados, le destrozaron su puesto, y ellas, muy molestas, rompieron la imagen de Salambó. Entonces el cristianismo, que pronto tuvo creyentes en Hispania, en la antigua Sevilla, estaba prohibido, y Justa y Rufina fueron acusadas de sacrilegio y condenadas a muerte. La iglesia después las hizo santas, y ahora ellas salen, curiosamente, también en procesión, pero no en Semana Santa, sino en el Corpus. El cristianismo, pese a las persecuciones, cada vez era más practicado. Al final, en vez de estar prohibido, se convirtió incluso en la religión oficial del imperio romano, gracias al emperador Constantino. Y pese a que el imperio romano acabó desapareciendo con la llegada de los pueblos bárbaros del norte, el cristianismo sobrevivió a Roma. Fueron los visigodos quienes, a la caída de Roma, se sentaron en la península ibérica. Los visigodos, que se convirtieron al cristianismo tras muchas luces, hicieron de Hispalis, es decir, de Sevilla, una de las ciudades más importantes. San Hermenegildo y Leovigildo pasaron por nuestra ciudad, y los hermanos San Leandro y San Isidoro fueron sus obispos. No te olvides de este nombre, San Isidoro, que da también título a una cofradía, y que fue un hombre fab, sabio, autor de uno de los libros más leídos en la Europa medieval. Los que no se convirtieron al cristianismo, sin embargo, fueron los musulmanes, que conquistaron Sevilla entre el 712 y el 713. Sus tradiciones también tenían procesiones, sin embargo. No eran procesiones con imágenes, pues en el Corán se prohíbe las imágenes, pero sí eran procesiones concilias. La más importante de estas procesiones, que todavía se mantiene, es la que recuerda el cumpleaños de Mahoma, que es el profeta del Isla. Porque, pese al intento que tienen unos pocos de separarnos, son más las cosas que nos unen que las que nos distancian. Y Bilia, la Sevilla de los musulmanes, volvió a ser cristiana el 23 de noviembre de 1248, cuando el rey Fernando III de Castilla tomó la ciudad. El rey reorganizó la ciudad en 24 parroquias y recuperó el culto a las imágenes, que fueron apareciendo poco a poco. Las primeras imágenes que volvió a ver en la ciudad fueron la Virgen de las Batallas y la Virgen de los Reyes. Un poco más tarde aparecieron los crucificados, el Cristo del Subterráneo, el Cristo de la Sangre de la Parroquia de San Isidoro, el querido Cristo de San Agustín o el Cristo del Millón, ese que está en lo más alto del retablo de la Catedral, que es, por si no lo sabías, el más grande del mundo. Pero he avanzado más de 1.500 años en mi recorrido y aún te tengo intrigada buscando la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? En la Semana Santa de Sevilla, la celebración se hacía siempre desde 1248. Había misas y prácticas religiosas donde se rezaba, se hacía penitencia y se llevaban a cabo obras de caridad. Hay autores que afirman que uno de esos cultos, en concreto el Viacrucis de la Cruz Campo, fue el principio de la Semana Santa de Sevilla. Trataré de explicártelo bien. Lo primero que tienes que pensar es que son periodos difíciles en los cuales la religión era muy importante para las personas, mucho más que hoy. No había tantas medicinas y conocimientos sanitarios. Eran frecuentes los males y las epidemias, como las que tenemos ahora, y en las cuales se moría gente. Hombres y mujeres acudían continuamente a Dios, necesitaban consuelo para sobrellevar sus problemas. Y vivían una situación de hambre, trabajo duro y enfermedades. Una de las muchas formas de rezar era el Viacrucis, o Camino en la Cruz. En él, mediante estaciones, se meditaba recreando el Camino de Jesús desde la Casa de Pilatos hasta el Monte Calvario, lugar donde Jesucristo fue crucificado. El Viacrucis nació en Jerusalén y se extendió por Europa en el siglo XV, llegando a España en 1420. El humilladero de la Cruz Campo, o de la Cruz de los Ángeles, que no era el único en Sevilla, pero casi todos se han perdido, estableció su Viacrucis entre los años 1473 y 1486. Se encontraba en la zona de los Caños de Carmona, un acueducto cuyos restos siguen en pie. A ellos llegaban los fieles en cuaresma, aportando sus imágenes. Los sacerdotes cargaban con las cruces de los Cristos a quienes acompañaban los hermanos de luz, con sus sirios en la mano, y los disciplinantes, que iban golpeándose como forma de penitencia. Tal vez te parezca un poco tonto eso de pegarte a ti mismo y hacerte daño, pero como ya te he dicho, tienes que mirar con los ojos de una persona que tiene una mentalidad diferente. Ellos pensaban que hiriéndose eliminaban los pecados e imitaban a Jesús. Los disciplinantes, querida Paula, fueron habituales en nuestra Semana Santa, hasta que cambió la forma de pensar y se prohibieron. La memoria de los sevillanos narra que el primer marqués de Tarifa, don Fadrique Enrique de Rivera, tras volver de un viaje por Jerusalén y por Italia, fijó un vía crucis desde el palacio hasta el templete de la Cruz Campa. En su palacio, construido, según dicen, a imitación del que tenía Pilato en tiempos de los romanos, se iniciaban las estaciones, que pasaban por las iglesias de la zona hasta llegar al templete. Ese sería el principio de la Semana Santa de Sevilla. Sin embargo, los historiadores afirman que cuando don Fadrique murió en 1539, el culto casi había desaparecido, estando el vía crucis rodeado de muchas leyendas y datos que no son exactos. Realmente fue don Fernando Enrique de Rivera, quinto marqués de Tarifa y persona con gran poder en el reino de Castilla, quien consiguió el permiso del papa y del obispo para recuperar el vía crucis del siglo, a principios del siglo XVII. Desde entonces y hasta 1823, 1873, se estuvo celebrando. En nuestros días, se recuerda este vía crucis el primer viernes de Cuarema, en el interior del palacio. Se usa la cruz de las toallas, dos sencillas tablas negras, con un paño blanco que recuerda la forma de hacer aquellas penitencias medievales. Con todo, y aunque las cofradías antiguas como del Cristo de San Agustín o de Nuestra Señora de los Ángeles acudían con pequeños pasos e imágenes alzadas al humilladero de la Cruz del Campo el jueves o el viernes santo, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que el verdadero origen de la Semana Santa está en el concilio de Trento y en la contrarreforma de la Iglesia. De manera que me temo que voy a tener otra vez que dar un nuevo rodeo para explicarte el motivo de esto. Entre 1545 y 1563 se congregaron en Trento, una ciudad del norte de Italia, los miembros más importantes de la Iglesia, además de muchos sabios y políticos de las más destacadas Cortes de Europa. Se reunieron en el concilio, el evento más alto de cuantos convoca la Iglesia, muchas personalidades. Su misión era muy difícil, hacer cambios en una Iglesia que se había dividido. La mala actitud de los curas, muchos de los cuales no cumplían con sus obligaciones, y la avaricia de los altos sacerdotes había provocado muchas críticas. Entre las crejas que había sobresalió un monje alemán, Martín Lutero, que pronto encontró seguidores de sus ideas en Alemania. Esto es lo que se conoce en la historia como la Reforma Luterana. La Iglesia terminó separándose y distinguiéndose en ese momento en católicos, que eran los seguidores de Roma, y los protestantes. El concilio no logró el fin pretendido, pues no se evitó la separación, pero eso sí sirvió para hacer la llamada contrarreforma, una serie de cambios en la Iglesia católica que buscaba mejorar su situación. Se obligó a los sacerdotes a estudiar y a llevar una vida ordenada, se revisaron las creencias y se acordó mantener el culto a la Virgen y a los santos. Sabes, por ejemplo, que Sevilla es una ciudad mariana y que tiene mucha devoción a la Virgen. Esta devoción se mantuvo y se potenció durante este periodo. También se fomentó el culto exterior, es decir, el rezar hacia afuera, igual que hace el Cristo de las Penas de la Estrella que vimos en la mañana del Domingo de Ramos, rezando como si estuviera hablando en voz alta. Las imágenes no se prohibieron y siguieron estando y siendo fruto de veneración. Con esto estaban puestas las bases de nuestra Semana Santa. Antes ya se habían fundado hermandades importantes, como la hermandad de San Agustín, la de la Vera Cruz, la de los Negros o la del Traspaso. Pero tras el Concilio de Trento fueron más, aprobándose reglas de las que ya existían y creándose otras nuevas. La hermandad de Pasión, la de la Iniesta, las trianeras de la O o de la Estrella, la esperanza del Convento de los Basilios, la Mortaja, la del Cristo del Buen Fin o la del Lavatorio de Santa María la Blanca, serían algunas. Habrá reconocido algunos nombres, sin embargo, no todas han llegado hasta hoy. Además, Trento cambió la forma de procesionar, con nuevas imágenes y nuevos pasos y representaciones. La Semana Santa de Sevilla había echado a andar, aunque todavía le quedaban muchísimos pasos por dar. Igual que a tu amiga Iniesta y a ti, cuando os despedisteis en San Julián. Yo me voy a casa de mis primos, que pasa la Iniesta por debajo y nos asomamos al balcón a tirarle paeta a los de rosa. Pues yo voy a ver la salida de la Paz, Iniesta, le dijiste, que es muy bonita, y mi abuela me dejé subirme una tapia de una casa para ver mejor los pasos. Aunque me da mucha pena despedirme. No os preocupéis, seguro que os veréis más veces. Esto acaba de empezar, queda mucha Semana Santa, dijo el padre de Iniesta. Ya, pero se acaba muy rápido. Ahora, cuando acabo mi segunda carta, me acuerdo de esas palabras. La Semana Santa pasó veloz como un rayo y llena de buenos momentos. Ahora lo recuerdo con cariño y me es imposible no mezclarlo con la historia por contar. Y es que en la Semana Santa se unen nuestros recuerdos con los hechos históricos. Hechos históricos que te continuaré narrando en la próxima carta. Ahora, y para no alargarme más, me despido. Solo espero que te haya gustado y que hayas sido yo capaz de enseñarte cosas nuevas de las que para nosotros es la mejor fiesta del mundo. Con cariño, tu abuelo, que te quiere mucho. Y aquí acaba el capítulo. Este ha sido de los más largos. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en la siguiente entrega. Y un abrazo a todos y cuidaros mucho. Y ya sabéis, nos quedamos en casa en Semana Santa, aunque nos cueste mucho. Un abrazo.